Si bien en la Edad Media la agricultura era la actividad principal de la mayoría de las personas, en el corazón de las ciudades medievales existían otros oficios no muy conocidos, pero que gracias a la cultura y a la forma de pensar de la gente, eran muy útiles en aquellos tiempos y les permitían a muchas personas ganar algo de dinero. Algunos de estos oficios te sonarán un poco extraños y te harán agradecer por el trabajo que tienes hoy en día. Es por eso que en el video de hoy te mostraré 5 trabajos raros que la gente hacía en la Edad Media. Desde recolectores de excremento hasta campaneros, estos trabajos eran esenciales en su tiempo, aunque hoy nos resulten insólitos. Número 1. Recolectores de excremento. En la Edad Media, las condiciones sanitarias eran extremadamente rudimentarias, especialmente en las ciudades donde los sistemas de alcantarillado brillaban por su ausencia. Los recolectores de excremento, también conocidos como limpieza nocturna, eran las personas encargadas de vaciar los pozos negros y letrinas, transportando los desechos fuera de la ciudad. Estos trabajadores laboraban principalmente de noche para evitar las miradas de la gente y para reducir el mal olor en las calles. Además, no podían vivir dentro de las murallas de la ciudad, sino que tenían que establecerse en las afueras, cerca de los campos donde desechaban el contenido de los pozos negros. Los recolectores de excremento eran personas que se les consideraba como marginados y que despertaban miradas feas y malos comentarios entre la población todo esto debido a la naturaleza de su trabajo. Pero paradójicamente, este trabajo era uno de los mejor remunerados entre las clases bajas. Además, en Londres, durante el siglo XIV, los recolectores de excremento tenían que estar casados para obtener la licencia de trabajo, con la intención de que fueran más responsables y comprometidos. Un dato curioso que quizás no sabías es que en ciudades como París, el estiércol recolectado por estos hombres se reutilizaba como fertilizante para los campos cercanos, convirtiendo la basura en un recurso valioso. Sin embargo, este trabajo tenía sus riesgos, ya que los pozos de desechos podían desprender gases tóxicos que, en ocasiones, resultaban mortales. Número 2. Hostiarius. El hostiarius es un término en latín que significa puerta. El oficio del hostiarius empezó a ser popular cuando el cristianismo se expandió por Europa. Los clérigos y papás de la época de la Edad Media tuvieron la necesidad de construir iglesias para reunir a todos los creyentes, y como estas iglesias por lo general eran lugares muy grandes, los líderes religiosos tuvieron la necesidad de contratar a algunas personas que les ayudaran con su labor, y una de estas tareas la ocupaba el hostiarius. El oficio del hostiarius era el de portero de la iglesia, y entre sus funciones estaba el de vigilar la entrada y salida de las personas, y a su vez también estaban pendientes de que nadie que no estuviera bautizado accediera a la iglesia. Los hostiarius en ocasiones eran acompañados por perros durante su jornada de trabajo, y este oficio, por lo general, era hecho por hombres de clase baja que querían escalar posiciones dentro de la iglesia. Al ser un trabajo mal remunerado, los hostiarius aprovechaban su labor para vender a escondidas legumbres, cereales y otros frutos secos. Algo muy curioso sobre este oficio es que en algunas ciudades europeas los sacerdotes les ponían cadenas a estos hombres para que no escaparan de su trabajo, y de esta manera se cercioraran efectivamente de que no entraran personas que no hacían parte de la religión. Número 3. Campaneros de plaga. Los campaneros de plaga desempeñaban un papel fundamental durante los brotes de peste. Cuando una epidemia golpeaba a una ciudad, estos campaneros tenían la tarea de tocar las campanas de las iglesias para advertir a la población sobre la presencia de la enfermedad y para guiar a los enfermos hacia los hospitales o áreas de cuarentena. Su trabajo no solo implicaba el riesgo de estar cerca de los infectados, sino que también debían enfrentarse al miedo constante de contraer la peste. Durante la época de la lepra, era común ver a estos hombres caminando por las calles junto a un grupo de enfermos, y con el sonido de la campana alejaba de su camino a todas las personas que se encontraban a su alrededor, quienes los miraban con asco y miedo. En la Inglaterra medieval, estos campaneros no solo tocaban las campanas en tiempos de peste, sino que también anunciaban la llegada de funerales y eventos importantes en la comunidad. En algunas ocasiones, se les encargaba recitar oraciones mientras realizaban su trabajo, lo que añadía un elemento espiritual a su función. Se dice que, en algunos casos, los campaneros de plaga también eran responsables de quemar incienso o hierbas aromáticas en las iglesias, con la esperanza de purificar el aire y reducir la propagación de la enfermedad. Número 4. Portadores de cuerpos. Durante los numerosos brotes de peste y otras enfermedades contagiosas que asolaron Europa en la Edad Media, los habitantes de las ciudades europeas vieron cómo el número de fallecidos superaba con creces la capacidad de los sepultureros tradicionales. Es por eso que algunos hombres que necesitaban dinero vieron la oportunidad de conseguirlo por medio de este trabajo, el cual era el deportador de difuntos. Estos trabajadores eran contratados para recoger los cuerpos de las víctimas y llevarlos a fosas comunes, a menudo situadas fuera de las ciudades. Este trabajo era sumamente peligroso, ya que los portadores estaban en constante contacto con cuerpos de hombres que podían estar infectados. En la Edad Media, algunos portadores hacían uso de mascarillas primitivas hechas con tela o cuero, impregnadas con vinagre o hierbas para protegerse de los miasmas, que se creía eran la causa de la enfermedad. Aunque esta práctica no era eficaz contra las infecciones, muestra el intento de comprender y combatir las epidemias. Número 5. Catador. Si bien este es un trabajo muy común y que cualquier persona podría hacer hoy en día, durante la Edad Media era un oficio muy arriesgado, por lo que te contaré a continuación. El catador en la Edad Media era una persona que tenía como tarea probar la comida y la bebida de un rey o de cualquier persona que lo contratara para este propósito. La envidia y los celos eran algo que también se veía mucho en la época medieval, y algunas personas intentaban hacerles daño a otras por medio del uso de venenos en la comida. Es por esto que se volvió muy popular el oficio del catador. Algunas otras labores que hacía el catador eran la de preparar las comidas de las personas a quienes les servían para así prevenir de manera más eficiente un posible envenenamiento. Y ahí lo tienen. 5 de los trabajos más raros que existieron en la Edad Media. Aunque hoy en día estos oficios puedan parecernos extraños o incluso desagradables, eran esenciales para la supervivencia y el orden social de la época. Estos trabajos nos muestran cómo, a lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado ingeniosas maneras de enfrentar los desafíos diarios, incluso en las circunstancias más difíciles. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal para ver más contenido. También me encantaría saber cuál de estos trabajos te sorprendió más, así que deja tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video.